Hola, soy Seven. Amigos, la tierra no para de temblar. Hace instantes se acaba de reportar que el mundo está presentando fuertes sismos, temblores y terremotos hoy primero de julio durante esta noche. En estos tres lugares del mundo bien mencionan los expertos en sismología que ha ocurrido fuertes sismos. Uno de ellos es en la región de Makubetsu, en el país de Japón. Se ha reportado que ha sacudido hace instantes con una magnitud de 5.9 grados, compartiéndonos el mapa exacto donde ha ocurrido el sismo. El segundo sismo o terremoto y varias réplicas ha sacudido duramente al país de Irán, mostrándonos imágenes impactantes de este fuerte suceso que ha llegado aquí, en donde cientos de casas se han derrumbado, ocasionando que al menos tres residentes hayan perdido la vida en este suceso y habrían otros 19 más que estarían en las atenciones médicas tras los terremotos registrados al sur de Irán, entre los cuales han tenido magnitudes de 6.3 grados, 6.2 grados, así como 5.7 grados y todos a muy poca profundidad de solo 10 kilómetros, lo que ha hecho remecer fuertemente la tierra. Y esto está preocupando intensamente a los especialistas, ocurriendo durante esta última noche, donde la energía eléctrica se perdió a causa del movimiento sísmico, lográndose sentir también en Dubái, en Emiratos Árabes. ¿Y tú ya te sientes preparado para afrontar un sismo de mayor magnitud? Te estamos leyendo en los comentarios, puedes apoyar esta información dejando un like. Un abrazo amigos.